Hola que tal, bienvenidos a otro episodio del canal Simonuca con Mosca, hoy día les voy a mostrar, voy a cambiar la piola del winche desde acero a Dainima, esto me lo compre en Ebay en Masterpool y compre como pueden ver ahí la cuerda para reemplazar la del winche, más una extensión entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a retirar la metálica para instalar la Dainima, seguramente tenga que cambiar este frontis, pero no lo voy a hacer ahora, y lo que voy a hacer antes de hacer el cambio es comparar el peso, porque la idea además de mejorar la seguridad contra los cortis es para tratar de reducir peso al frente, entonces lo que voy a hacer es desbloquear acá, sacar la cuerda antigua y ponerla no. Bueno, ya saqué la piel de acero, a pulso de pesar por lo menos el doble que la pera de Dainima, ahora la voy a instalar para ver como queda, el Amsteel trae, bueno, para conectarlo al winche, una llave Allen, un protector para la temperatura que se genera aquí en el tambor, y también trae un protector removible, en el caso de que estemos en una zona con mucha roca, y queremos poner por aquí la línea. Ya estoy casi listo como pueden ver, tengo el motor pendido obviamente para que no se me vaya la batería, le coloqué el protector contra roca, ya estamos casi listos.